Quiero olvidar todo el tiempo perdido con esa persona que me hizo tanto mal Que me pude su voz y que no me valoró besando como la tierra y me da su voz Todo estará bien, alguien mejor conocerás que te da lobo y que se va a entender Cuando se arrepienta, voy a dar un abrazo ligado para dar alrededor, gozo mucho para verla Gracias por ver el video Gracias por ver el video